mucha gente y no 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 si le damos el dinero ella es muy caliente ella va a invertir en mi reino por favor por favor le devuelvo la salud y le devuelvo el trabajo pero no las finanzas, las finanzas no, por favor las finanzas no las finanzas no, las finanzas no por favor las finanzas no 7 el número perfecto negocia conmigo, negocia conmigo porque Satanás nos va a torturar si yo le regreso a todo Satanás nos va a torturar hemos trabajado por mucho tiempo en ella cuando su mamá la llevaba a esos lugares cuando tomó eso, eso era sangre esa cosa roja era sangre era sangre y quedó ahí, 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 ya sé, ya sé que ya, ya, ya lo dejó y que ya perdonó y ya que soldó y que todo, ya lo sé, pero por favor, negocia con nosotros, negocia con nosotros, por favor, no, 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 no podemos dejar todo no, 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 negocia, negocia, por favor la justicia no se puede negociar la justicia la palabra de Dios no se puede negociar ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Habla fuerte! ¡Por favor! ¡Tú tienes que... La justicia no se negocia. La verdad no se negocia. Jesucristo, en la cruz del Calvario, hizo la obra completa. No hubo ninguna negociación con Jesucristo, nada. Cristo Jesús, su sangre santa, la derramó. El sacrificio que Jesús hizo fue para siempre y no se negocia. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, por esta mujer y por la humanidad, no se negocia. Es una realidad. Bueno, ¿también sabes qué dice? Que Stalmas vino a matar, a robar y a destruir. Tú lo sabes, ¿verdad? Nosotros estamos bajo su poder. Nosotros nos mandan a donde se tiene que ir. ¿Ok? Entonces, sí, sí, sí. Yo sé que la justicia, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Todo eso, yo lo sé. Pero tú sabes que Satanás es malo. Tú lo sabes. Y tú nos sacas. Él nos va a torturar por mucho tiempo. A lo mejor no vamos a poder salir nunca más. Nos va a encerrar en una jaula, en una cárcel. No vamos a poder salir, nos va a torturar de día y de noche porque la vamos a dejar. Por favor, tú. Tú sabes de la misericordia, ¿verdad? Tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, ahora misericordia de nosotros, ya te dije. Le vamos a regresar eso. Su trabajo, pero no el mismo. Le vamos a dar otro trabajo. Que pueda servir y su salud. Pero no, nada más. Por favor. Y no nos saques. Te prometo que le vamos a dar dolor de vez en cuando. Y no, casi no la vamos a molestar. Pero no nos saques, por favor. No nos saques. Devuelvele a esta mujer. Devuelvele a esta mujer. Devuelvele a esta mujer el nombre de Jesús. El trabajo ya. Devuelvele a esta mujer. Devuelvele a esta mujer ya el trabajo. La salud ya. En el nombre de Jesús. Devuélveselo todo el nombre de Jesucristo. Incluido también. ¿Cómo? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? El que pagó. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, Víctor. Ok, ok, ok. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. ¿Quién es Víctor? No quiero que ella regrese a trabajar, por favor. Ahí no. Le podemos dar otro trabajo. Pero ahí no. ¿Por qué? Julián la peca. Y... No, 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 no. ¿Qué le vamos a decir a Víctor? No, y Satanás, por favor. Le tenemos mucho miedo a Satanás. Le tenemos mucho miedo a Satanás. No nos eches, por favor. Negocia con nosotros. Negocia con nosotros. Ok. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Es un hombre, ¿correcto? ¿Un brujo? ¿De quién? ¿Jefe de quién? ¿Jefe de qué? Ok. Ven acá. Entonces, ¿Víctor usted los envió? ¿Víctor usted los envió? ¿Cómo lo haría? ¡Wow! Necesito que la saques de camino. Y entonces... Entonces, este... Ella un día se subió a su carro y entonces ahí le dio un raya. Y entonces ahí se cayó un cabello y entonces Víctor agarró ese cabello y lo llevó, lo llevó, lo llevó y le dijo, aquí está el cabello. Por favor, quítala del camino. Entonces, se hizo un muñeco. Se hizo un muñeco y se le pusieron alfileres en la espalda. Y cada noche, de vez en cuando, no cada noche, pero... Esta persona usa una vela y le pasa la pierna así por el muñeco. Entonces, ella siente que le quema y las pastillas no le quitan el dolor porque no se trata del dolor. Le quemamos la pierna. Entonces, nos mandan, nos mandan a que nosotras, cuando se le quema la pierna, nosotros la oprimimos y le picamos la espalda, le hacemos que le duela. Y luego, cuando le queman la pierna, le pasan el cuchillo, le pasan el cuchillo. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Qué le vamos a decir a Víctor? No podemos, no podemos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Escucha, escucha bien, escucha bien. Trae a Víctor ahora, en nombre de Jesús. Víctor, que para que Víctor se han seguido. Ok, ok, que él se comunique ahora mismo, Víctor. Ahora mismo. Que me escuche. Que me escuche ahora. Sí se puede. Yo sé que está en su casa. Yo sé que está en su casa. Yo sé que está en su casa. Pero tú te puedes comunicar con ellos. Ok, Víctor. El nombre de Jesús. Ya me está escuchando. Víctor. 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 Estás ahí, Víctor. 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 Voy a tener contigo misericordia, Víctor. Lo que tú sí eres, Víctor. Brujería a esta mujer. Eso es pecado terrible. No la... No. Víctor. Víctor. Víctor, ¿cuántos años tienes tú? Víctor, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué edad tienes tú, Víctor? Víctor. Víctor, ¿cuántos años tienes tú, Víctor? Víctor. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, Víctor? Víctor. ¿Eres un hombre, Víctor? ¿Correcto, Víctor? Un hombre, ¿correcto? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposa, Víctor? ¿Hijos? Víctor, 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 estamos ante la corte celestial. Ahora, Víctor, estamos ante el Cristo Jesús, Víctor. ¿Víctor? Estamos jugando esta cosa, Víctor. Tu vas a dar una oportunidad, Víctor. Que tú seas salvo y de esto la cosa, Víctor. ¿Víctor? Víctor. 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 Escúchame, Víctor. Tú sabes, Víctor. Víctor, que yo te puedo quitar la vida ahora, Víctor. Te puedo matar ahora, Víctor. Te puedo matar ahora, ¿sabes, Víctor? ¿Sabes eso, Víctor? Tú te que... Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, tú te quieres morir ahora. ¿Tú eres un huérfano? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Quieres eso, Víctor? Víctor, dime, dime si lo quieras, dime si quiere que te mate, dime si quiere que te quita la vida ahora. Víctor, dime si quiere que te quita la vida ahora. Víctor, tú haces una propuesta, Víctor. Sí, y piensa en la respuesta que vas a dar, Víctor. Tú atacaste a una hija de Dios, y eso va a ti muy peligroso, ¿ok? Una cristiana, ¿ok? Ok, ok, sí. Java, y todos, todos sus gentes, todos. Oh, 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 Mildred, Mildred en la compañía. Todos, Mildred, Mildred, Mildred. Ya me tenían harto con Mildred, 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 ya. Ok, un minuto, un minuto, Víctor. La voz, la voz es muy buena, la voz. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, Víctor. Un minuto, Víctor, Víctor. Pastora Blanca, grave todo, 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 todo grabado, ¿eh? Está grabado todo allá. Y la hermana que esté porque no graba todo, por favor. No, no, graben todo. no yo pensé que han grabado todo no pero la que estaba ahí siempre procura todo para todas siempre quieres arruinar qué pasa no te hemos hecho nada a ti no te hemos hecho nada a ti qué te pasa ok que quién está hablando ahí que nos quieres arruinar dímelo dime por qué nos quieres arruinar ok eres tú el demonio correcto te trajeron la celular la otra no te rápido escúchame bien tú a mí tú a mí no vas a amenazar nunca ok en absoluto ya para todas ya está grabando como tiene que grabar todo mi hermana es que esta evidencia para que ustedes a la iglesia y es clave escúchame escúchame no 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 escúchame bien escúchame bien escúchame bien escúchame bien escúchame bien tú a escúchame bien tú a mí no me vas a amenazar en absoluto tú no sabes quién soy yo tú no sabes quién está en mí tú no sabes ni idea ok no tú no tienes ni idea escúchame escúchame bien escúchame bien escúchame bien escucha bien Víctor 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 se fue ya Víctor Víctor está ahí Víctor de mono para atrás para atrás para atrás para atrás Víctor 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 ok Víctor Víctor te hago la propuesta Víctor tú estás en una posición muy incómoda Víctor peligrosa para ti ok muy peligrosa Víctor tienes que perdonar Víctor ok Víctor y pedir perdón y entregarle tú o sea escúchame escúchame yo te voy a tener una opción una opción porque tú atacaste a una hija de Dios queriéndola matar ok o sea tú estás convertido en un asesino ok escúchame bien y es una hija de Dios y tú puedes ver tu alma yo te voy a tener una propuesta o sea yo te puedo mandar a castigar ahora lo que yo quiera si quiero que te quedes ciego que quedes ciego si quiero que te maten que te quitan la vida te quitan la vida que te va al infierno te va al infierno lo que yo quiera yo lo hago y tú lo haces ¿y qué? ¿sabes eso? pues te voy a tener una propuesta una solución pide perdón a Dios por ese pecado te arrepientes no ataca más a esta mujer ¿tú eres un demonio o un ser humano? ¿eres un demonio correcto? ok 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 la primera vez lo sintió fue mucho mucho odio odio ¿sabes por qué? porque le decía cosas a su jefe ¿sabes que también le hizo algo a su jefe a Emilio? a Emilio también le hizo cosas a Emilio le hizo algo para que solamente lo escuche a él lo escuche a él lo escuche a él y ya le ha dicho cosas ha dicho muchas mentiras de Mildred y le ha dicho mentiras ¿sabes para qué? para que Emilio las crea pero también hizo algo para Emilio lo de Emilio es muy muy leve solamente solamente le ató un poco la mente y lo cerró los ojos y los oídos para que solamente escuchara lo que él tenía que decir de Mildred le dijo muchas cosas muchas mentiras y lo ha puesto en contra de Mildred entonces no, 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 no no podemos no, no, no ok, demonio ok, demonio escuchame, demonio esto se acabó, demonio ok, demonio que están en Víctor esto se acabó, demonio tú sabes bien que ok vamos a este Víctor pero a esta mujer a esta mujer tú sabes que esta mujer es de Jesucristo tú sabes que esta mujer es Jesucristo especial ok Cristo la compró a personas de sangre así que así que escúchame bien escúchame bien escúchame bien escúchame bien dale devuélvele escúchame bien ya ya está el verito listo ya el verito de este amor es inocente no es culpable tú sabes bien es eso que hizo Víctor ahí tú sos conjuro que hizo orden que la brujería y todas en el nombre de Jesús quedan destruidas anuladas todos los sacrificios que hicieron con sangre y todas esas cosas ahí son destruidos por el sacrificio de sangre de Jesús en la cruz del Calvario todos los pactos que hizo Víctor ahí todos esos ahí que hicieron ahí brujería antepasados son anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario el único pacto que valen los hijos de Dios por lo tanto usted no tiene ningún derecho legal ahí por lo tanto se le devuelve diez veces la plata que van a robar a ustedes en nombre de Jesús la salud se devuelve en el nombre de Jesús y salen todos para adentro la misma inmediatamente el nombre de Jesús fuera por siempre se acabó todo se acabó se acabó el nombre de Jesús se acabó se acabó todo es restituido restitución 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 la sangre es suficiente libre esta mujer libre 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 en nombre de Jesús libre la sangre es suficiente libre la cruz es suficiente lo que hizo Jesús la cruz es suficiente libre libre en nombre de Jesucristo libre 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 el poder de la sangre de Jesús es suficiente libre libre todo devuelto todo devuelto mira la cruz mira la cruz mira la cruz mira el poder de Jesucristo en la cruz del que varios ese poder el poder te quema te quema ese poder a ti te tormento más en nombre de Jesús libre estamos libre todo devuelto a esta hija de Dios todo devuelto dinero las finanzas salud todo todo sueltenla en nombre de Jesucristo se acabó todo se acabó todo en nombre de Jesús se acabó se acabó vamos ángeles ángeles de Dios vamos a sacar el ceremonio totalmente de ahí se acabó todo el trabajo de esta mujer ahí arranca el ceremonio para el abismo en nombre de Jesús queda encadenado en nombre de Jesús atado encadenado para adentro abismo en nombre de Jesucristo encadenado atado y y por eso de ser la palabra porque pecó ese demonio se le da azotes azotes más el doble el quinto de azote de castigo en el infierno en nombre de Jesús a todos los que están ahí fuera de ahí se acabó todo en nombre de Jesús se acabó azotes azotes latigazos a ustedes latigazos 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 la sangre suficiente latigazos libre estamos libres en nombre de Jesús libre libre se acabó libre 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 en nombre de Jesús todo se acabó libre libre estamos libres libre libre esos pecados fueron quitados malicero fueron quitados esos pecados fueron quitados ya perdonó a tu mundo todo quedó libre esta mujer ella perdonó todo está bien esta mujer quedó santificada por la sangre de Jesús libre en nombre de Jesucristo todo se acabó ya libre fuera ahí mira la cruz mira el poder de la sangre de Jesús suficiente tú sabes cuál es libre salen todo el tómago alto rango con todos los pegos los pegos todos en nombre de Jesús grito los pegos todos los juntos todos los amarros fuera se acabó en nombre de Jesús fuera ahí sacan por la boca sacan todos en nombre de Jesús fuera dispulsado ahí en nombre de Jesús fuera se acabó por la boca por la boca sacan todos en nombre de Jesús fuera por la boca por la boca por la boca y todo devuelto todo devuelto no hay ninguna ilusión no hay ningún trato no hay ningún trato se acabó se acabó se acabó, libre esta mujer en el nombre de Jesús libre, se acabó se acabó, se acabó se acabó para el abismo, dentro del abismo en el nombre de Jesús, se acabó, Señor en tu nombre mi rey, estamos en tu presencia, Jesucristo mi rey tu poder mi rey, tu poder ay mi Dios, tu poder mi rey ahí Señor atado para adentro del abismo, para el abismo atado para adentro del abismo libre, libre todos los reinos, todos los reinos arrancados de raíz desarraigados en el nombre de Jesús desarraigados de su corazón de su boca, de su estómago en el nombre de Jesucristo, desarraigados desarraigados de raíz, de raíz de raíz, en el nombre de Jesús, de raíz esa hora que hizo, ese hombre, hombre que todo tanto odio, se acabó en el nombre de Jesús, todo se acabó libre, libre libre, libre 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 libre, todos 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 de Víctor, todos hasta el demonio de Víctor se va en el nombre de esta mujer el demonio de Víctor también se va en el nombre de Jesús demonio de Víctor te vas con tu reino en el nombre de Jesús es ilegal, atacar una hija de Dios fuera de siempre de ahí, demonio de Víctor también también, fuera de ahí fuera y a Víctor en el nombre de Jesucristo lo pongo ciego durante 30 días ciego a Víctor en el nombre de Jesús ciego con confusión a Víctor en el nombre de Jesús ciego y Víctor hasta que acepta a Jesucristo nada más y con dolores todo el mal que le desea Víctor a esta mujer se le devuelve multiplicado por 10 en el nombre de Jesús todo pensamiento mal que le desee Víctor a esta mujer se devuelve por 10 a él en el nombre de Jesús durante 30 días con dolores intensos en el nombre de Jesús todo a Víctor todo, todo todos sus enemigos quedan avergonzados y confundidos en el nombre de Jesús hasta que acepta a Jesucristo se arrepienta en el nombre de Jesús y si siguen haciendo más cosas buscando brujería por ahí también a los brujos también se le devuelve también se le entrega eso a los otros brujos en el nombre de Jesús todos los brujos que le atacan a esta mujer todos en el nombre de Jesús todos se le entrega se le multiplica confusión dolores ceguera ceguera no ve nada en absoluto ceguera en el nombre de Jesús esta mujer queda libre todo se acabó ya todo se acabó ya libre en el nombre de Jesús libre libre estamos que no atacan más estas hijas de Dios libre en el nombre de Jesús fuera para siempre ahí para siempre para siempre en el nombre de Jesús fuera para afuera en el nombre de Jesucristo tu trabajo se acabó se acabó se acabó se acabó todo Víctor quedó ciego ya Víctor quedó ciego Víctor también queda mudo también declaró el nombre de Jesús, Víctor mudo no habla Víctor durante 30 días mudo, en el nombre de Jesús Víctor queda mudo por atacar a un hijo de Dios, por sentir odio ante una hija de Dios, porque mató al sentir odio, mató, así que Víctor también queda mudo, ciego ciego, sin vista, durante 30 días y con dolores intensos todo lo que le deseó a esta mujer se le devuelva a Víctor, multiplicado ahora por 10, en el nombre de Jesucristo hecho está estamos a quedar libre ahora también, también contigo, también te vas en el nombre de Jesús para siempre, se acabó todo, para siempre en el nombre de Jesús, ya se acabó ya todos se lo olviden todos ya se lo olviden, olviden las finanzas se las entregaste ok, entrégaselas ya, quiero escuchar quiero escucharlo, quiero escucharlo ya no no la finanza ya, las finanzas la finanza ya 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 te duplico tú vas a ir más azotes si te sigues eso es una palabra de Dios ok ¿quieres más azotes? 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 ok, entonces devuelve la finanza por todas las finanzas en el nombre de Jesús todo todas las finanzas 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 rápida rápido 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 ¡Gracias!